¡Ah, sí! ¡Que vayan acercando la red! ¡Que vayan acercando la red a mano derecha! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Hasta aquí en medio! ¡Ey! ¡Pasa acá! ¡Ey! ¿Vayas a ayudar un poco ya? ¡Vamos a acercarnos un poco a la red! ¡Que lo vayan acercando acá! ¡Que lo vayan acercando allá! ¡Ahí falta uno! ¡Ahí falta uno! ¡Vamos para allá! ¡Ahí nos vamos! ¡No nos corre los vamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Eh! ¡Muchas gente! ¡Más! ¡Eh! ¡Vamos a meterlo mucho! ¡La guía! ¡La guía! ¡A la guía! ¡A la guía! ¡Eh! ¡Y la luz! ¡Hola! ¡Ya necesitamos es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!